La noche de 29 de septiembre en el juzgado de turnos no se inició la primera declaración del abogado penalista Otto Gómez. A través de su defensor jurídico pidió que se solicitara a la fiscal general del Ministerio Público un informe en el cual se explicara si se había designado un fiscal especial para su proceso. Además, se aceptó a requerimiento de Gómez que el ente investigativo informara por qué la Fiscalía contra el Crimen Organizado ejerció la acción penal en esa carpeta judicial. Mientras tanto, otra persona también declaró que fue víctima de las acciones ilegales del abogado penalista Gómez García. Yo fui una de las víctimas de él. Confié en él y me robó una camioneta que con tanto esfuerzo y sacrificio había tenido. Y lamentablemente confié en una persona que después me di cuenta que es de dudosa personalidad y es una persona que no tiene buenos principios ni valores. Me dio unos cheques sin fondos. Yo los tuve que llevar al banco en esa oportunidad y lamentablemente no tenía ni un centavo el señor este en su cuenta. Por tal razón no pude recuperar nada. El abogado fue capturado por la Policía Nacional Civil el pasado 28 de septiembre en el interior del edificio del Ministerio Público. En el juzgado de turno de la Torre Tribunales se resolverá su situación legal ante juez competente. Si algo no se puede negar, Sandy, es que el abogado y notario Otto Gómez, por muchas situaciones que han pasado, sobre todo en los últimos años, se ha vuelto una persona muy conocida y muy famosa en el ámbito jurídico y en el ámbito social guatemalteco. Pero ahora es una situación muy difícil porque tiene una orden de aprehensión en la cual ha sido obviamente trasladado a tribunales por seis delitos. Y hay aquí una situación bien complicada. Había tratado, obviamente, a través de los medios jurídicos, es abogado penalista, conoce muy bien todo esto. Primero recusó al juez, después al fiscal. Finalmente no se ha podido llevar a cabo todavía la audiencia de primera declaración. Fue enviado en una figura que no existe en Guatemala, que es la prisión provisional, esta noche hacia Mariscal Zavala. Pero el panorama jurídico-legal para el abogado Otto Gómez, vaya si no está complicado. Totalmente, sí, porque son seis delitos los que están en su contra, Julio, que yo quisiera que fuéramos avanzando y explicando cada uno de ellos también para ver cuál es el futuro legal que le espera, ¿no? Claro que sí. Vamos a pedir entonces a producción de A la Medida, por favor, que en pantalla nos pueda poner precisamente esta información. Y es que Otto Gómez está siendo sindicado por parte del Ministerio Público por la comisión de seis delitos. Por el momento ha logrado detener la resolución judicial, al menos, Sandy, de la primera declaración, pues decidió declararse además en huelga de hambre en torre de tribunales y que no contaba con un defensor... Bueno, ya eso ya lo vamos a contar de oficio. Es recordado por varios sucesos polémicos, entre ellos haber sido herido de bala en un incidente de tránsito y por la reacción de sus guardaespaldas. Te voy a decir cuáles son los seis delitos a los cuales se está enfrentando Otto Gómez cuando llegue su turno. Violencia contra la mujer, obstaculización a la acción penal en forma continuada, agresión sexual, discriminación en forma continuada y amenazas en forma continuada. Fíjate que tal es el conocimiento jurídico legal de Otto Gómez que hoy que se presentó ya con un nuevo juez, con un nuevo fiscal que hizo que llegara el fiscal precisamente específico, encargado de la fiscalía que lo está persiguiendo, dice mi abogado, defensor, mi defensa técnica, recibió llamadas de amenaza por lo cual no se presentó. Entonces se volvió a suspender esta audiencia porque no se le pudo asignar en ese momento un defensor público penal de turno, simple y sencillamente porque la carga de trabajo que tienen los defensores penales es enorme. Pero también están saliendo a la luz testimonios de personas como el que escuchamos que están diciendo cosas que ha hecho el abogado Otto Gómez y un video donde se ve precisamente que aquel atentado que aparentemente había tenido, pues parece que fue provocado por un incidente de tránsito donde el principal protagonista resulta ser el abogado Otto Gómez. Y que en ese momento recordemos también que la versión que se tenía era distinta, que era un ataque contra esta persona y en realidad... Se mencionaba hasta el gobierno, recuerdas tú, ¿no? Exactamente. Una cosa... Sí. Y finalmente fue una situación de tránsito, como hemos visto recientemente varios de estos en los que por una pelea, por no dar vía, por tantas situaciones, entonces se dan incidentes que a veces han cobrado incluso vida. Así es. Y la situación más polémica es la que pasó hace pocas semanas, cuando se le atravesaron a un ciudadano y se bajaron los guardaespaldas y cargaron las pistolas, ¿no? Eso fue bastante grave. Y hay denuncias, entonces, hay algunos testimonios también sobre estos distintos actos que ahora pues deberá él solventar su situación, indicar, bueno, dar también cuál es su testimonio o su declaración también al respecto, porque recordemos, son seis delitos que él tiene en su contra, pero aquí por principio de presunción de inocencia, no se puede decir, es culpable, tiene que realizarse el debido proceso, mientras tanto ya hay una acusación, ya hay una persona que dio la declaración también sobre una denuncia que se ha realizado en su contra por incluso violencia, Julio. No, esa es una situación bastante grave, ¿no? O sea, ya es bastante grave el tema de la violencia en contra de la mujer y en todos ustedes, en cualquiera de sus cinco variantes, la agresión sexual, imagínate tú, pero estamos hablando de seis delitos, incluyendo la obstaculización a la justicia de manera continuada. ¿Por qué? Porque ahora están saliendo personas, pero esto ya deberá ser comprobado por el Ministerio Público, probado y ofrecido como prueba, que han dicho pues que se utiliza toda una serie de tácticas y artimañas jurídicas, llegando inclusive a la amenaza a los operadores de justicia. Entonces, esto se dice, pero habrá que probarlo. Una cosa, repito, es una situación bien increíble. Hoy nos sorprende una vez más. Así, una nueva técnica o táctica también que se utiliza, una huelga de hambre. ¿Cuándo hemos visto una situación como esta también? ¿Y cómo se utiliza esto, Julio, en un juicio, por ejemplo? Tú nos podrías explicar como abogado. Sí, a ver, número uno, todas las tácticas jurídicas válidas, porque son válidas, que está utilizando Otto Gómez, primero nos demuestran su conocimiento del derecho penal, pero segundo, están haciendo algo, que se retrase la audiencia de primera declaración. ¿Por qué? Porque me imagino que seguramente estará preparando su defensa técnica de una mejor manera y no de una forma improvisada. Recusar al juez ya te atrasa, recusar al fiscal y pedir la presencia ya te atrasa. El decir, mi defensor lo están amenazando y yo no tengo defensa y que no se pudo presentar un defensor público penal por la alta carga de trabajo ya atrasa esta situación. La huelga de hambre no debería, no debería, porque no es una situación que ataña al sistema de justicia, impedir que se presente o no a una situación de primera declaración. Lo que sí que es una táctica que lo que hace es generar polémica, generar más elucubraciones en torno del caso y de la figura del abogado Otto Gómez. Ha sido polémico y no deja de ser. Y no deja de serlo, ¿no? Porque sabemos entonces, yo de verdad en ningún caso había visto... Huelga de hambre. Una huelga de hambre. Tú, Julio, ¿habías visto una situación o una estrategia como esta? No, he visto muchas huelgas de hambre, pero no para una audiencia de primera declaración. Y te digo, no frena ninguna audiencia. Eso sí, no importa. O sea, lo único que se va a debilitar Otto Gómez, pues, para poder presentarse ante la primera declaración. Vamos con otros datos. Adelante, Julio. Bueno, vamos a ver qué más tenemos en este caso tan polémico, ¿verdad? Según la versión del abogado Otto Gómez, porque esto también hay que verlo, su detención se debe a una especie de show o persecución, dice él, por los casos y temas que en su vida profesional ha llevado. En su momento, Otto Gómez fue el abogado defensor, tenemos que recordar, de la exdirectora del Registro General de la Propiedad, Ana Vela de León. Ahora que ha sido detenido por la justicia guatemalteca, de manera anónima han surgido personas que están denunciando y que están brindando declaraciones que incriminan cada vez más seriamente al abogado Gómez. Una cosa es segura con Otto Gómez, Andy, y eso sí es verdad. Es un personaje de la vida jurídica guatemalteca que está envuelto en la polémica y en el escándalo, pero que hoy además está ante un sistema de justicia que por mucho que haga recusaciones o que haga huelga de hambre, tarde o temprano, y esto será ahora más temprano que tarde, se tendrá que presentar a la audiencia de primera declaración. Le recomendamos que deje la huelga de hambre porque eso no le sirve de nada. Es que al final hablamos de un debido proceso y es eso, cumplir cada una de las fases de ese mismo proceso y en las cuales, a pesar que se vean alargando, tienen que pasar. Tienen que pasar. Ahora, lo que yo sí no estoy de acuerdo dentro del derecho penal guatemalteco es una herencia perversa que nos quedó de modelos de otros países. La prisión provisional. Es que esa no existe, ¿verdad? Pero, ¿qué figura utilizas? Hasta el momento, fíjate que era tan complicado para el mismo Estado guatemalteco el asegurar la seguridad del abogado Otto Gómez ahí en las carceletas de la Torre de Tribunales que tuvieron que vaciar una para dejársela él solo y tener asignados a los otros privados de libertad en otra carceleta. Por eso fue que se tomó la decisión esta noche de enviarlo provisionalmente, aunque no existe la figura, repito, hacia Mariscal Zavala, donde se puede garantizar de mejor manera su integridad física. Pero creo que en esta ocasión la situación jurídica del abogado Otto Gómez es demasiado complicada. Son seis delitos, se los hemos explicado aquí. Hemos visto entonces cuáles han sido las estrategias que se han utilizado. Y mientras tanto, este caso nos va a dar mucho de qué hablar seguramente porque empezó así polémico y por lo visto seguirá. Nosotros, por supuesto, le daremos a conocer cada detalle de esta audiencia y usted siempre en sintonía de TN23 para conocer todos los pormenores. Claro, apenas empieza la trama, así que mientras esto continúa, usted por favor de verdad no cambie. Recuerde que a esta hora por TN23 somos a la medida.